Gracias por ver el video. Bueno, Carolina ya no está. Carolina ya no está, lamentablemente. Ahí ves al doctor... Ahora una manga de caradura, una manga de caradura, porque venían acá a hacer un show, un teatro... Y todavía falta, todavía faltaban un montón de cosas. Esto maravilloso, esto para mí fue... Yo no podía creer. La verdad, este diploma espectacular de nuestra amiga Giselle Rimor para psicóloga, acá la tenés, era lo que faltaba, hay firmas, todo. En el 94, una escuela de Lanús, Ventura, de tu barrio, ahí... La calle de Uncativo, si no me equivoco. Ahí está, ¿eh? Ahora te vamos a mandar el informe, porque estuvimos investigando. Fuimos hasta la escuela y quisimos saber si era una universidad, cuántos bancos tenía, cuántas aulas... Dijimos, debe ser un instituto, yo me imaginaba, qué sé yo, una universidad, ¿no? La Kennedy. Una cosa así, ¿no? Con columnas, miles de estudiantes entrando y llamiendo... Con togas. Sí, togas, amiga. No uno había. Sí, uno de ahí salió, un toga de ahí salió. Un toga salió de ahí, sí. Y fuimos... A ver, porque mirá la cantidad. Alejandro Borgo, quiero que... Mirá, perdóname, mirá, mirá, mirá. Todos estos son todos títulos, mirá. Todos títulos, todos títulos, todos títulos, todos títulos. Te vamos a contar cómo los consigue, cómo se consigue, de qué manera y cómo podés currar a la gente. Y cómo por ahí currando podés llegar a meterte en un problema. Pero es para... Dicen que es para psicóloga. Tenemos el título, quiero que veas el informe y quiero que veas a quien le dio el título y el lugar donde estudió. Faltamos los conejitos, nada más, mirá. Doctora de psicología, doctora en homeopatía, homeópata, licenciada en terapia alternativa, terapeuta floral, digitopunturista con digitopuntura, ideóloga, y me faltan dos más, que no me acuerdo de acuerdo. En poco tiempo, Giselle obtuvo más títulos que River y Boca en la última década. Mónica Rímolo, doctora en psicología clínica. Mónica Rímolo, doctora en homeopatía. Pero como si todo esto fuera poco, una vez más, Intrusos encontró un nuevo documento. Faltaba algo también en el caso Rímolo. Homeópata, no sé, sabía de medicina natural, no sé qué cosa. Faltaba un título, y esto es verdad, y lo tengo en mis manos. Le faltaba un solo título, y esto es totalmente cierto. ¿Saben qué era también Giselle Rímolo? Para psicóloga. En noviembre de 1994, Giselle Rímolo se recibió de doctora en parapsicología científica en el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de Estudios Superiores. Ahora, ¿qué recuerdos dejó la alumna Gigi? Por primera vez en exclusiva, Marta Murcia, exdirectora del centro, rompió el silencio. Para empezar, la escuela ya no existe. ¿Por qué dice que le arruinó la vida usted y murió su marido por culpa de él? Era el disgusto, imagínese, me llaman de los tribunales. ¿Y usted declara como qué? Y nada, salí sobreseguida, tuve que poner abogados, porque había sumarios en cantidad, había que pagar un montón de dinero porque los sumarios desaparecían. Yo cierro la escuela porque del disgusto tan grande se muere mi marido. Y atrás yo quedé tan mal que tuve que cerrar. Eso, porque no tengo fuerza para trabajar. Murcia acusa a Giselle y recuerda cómo llegó Rímolo a su vida. Teníamos la escuela que estaba por el ministerio. Muy importante. Sí, eso salía en la revista ***, ella me llamó por teléfono, dijo que era de depoto. Y vino a estudiar, que estaba mi marido todavía, le enseñaba digitopuntura, algo de diagnóstico por iris, esas cosas nada más. ¿Qué relación tenía usted con ella? ¿Era amable, era una buena persona? Poca relación porque yo no era profesora de ella. Lo único que siempre venía resguardada o con su mamá. En esa misma casa del barrio de Lanús, Giselle recibió varios diplomas. Entonces usted no estaba imputada, fue a declarar como testigo. No, claro, porque la primera vez que a ella le sacan la foto, le sacaron los diplomas. El video. Y había diplomas de otros y míos también, entonces me mandó a la llamada por eso nada más. En el allanamiento de ayer apareció uno de los diplomas que Rímolo recibió en ese instituto. Y la maestra Murcia tiene el peor de los recuerdos. Asegura que el escandaloso caso Rímolo arruinó su negocio y solo tiene una opinión. Ella arruinó todo porque ahora todo el mundo le dice, bueno, estudia una terapia alternativa, una disciplina distinta. Y todo el mundo dice, ¿para qué voy a estudiar? Si total, después mirá lo que le pasó hoy. Pero no, todos los alumnos que estuvieron acá fueron cientos de alumnos, nunca pasó nada. La única loca es ella. ¿Te parece una mujer inteligente? Igual, si es él, usted que la conoce. Es una mujer inteligente pero enferma, enferma mental. O sea, no tiene que estar ahí, tiene que estar en el manicomio. Ahí está, Murcia es la misma Murcia que estás viendo acá. La doctora Marta Murcia dice, es una de las mismas, científica, psíquica, humanística. Es una de las firmas mierda que hace tarjeta con esto. No te entras todo en las tarjetas. Una sola cosa quiero decir, y en serio. Lo que fue para Murcia una desgracia, por ahí salvó la vida un montón, ¿no? Que se cierra uno de estos centros que la verdad, antros que hay y mucho. Ahora vamos a hablar con Alejandro Borgo porque esta aventura quiere contar algo. No, me terminó de recibir una llamada mientras pasábamos la nota. Era el doctor Arce Ageo solicitando el video del allanamiento porque mañana será presentado por parte de la madre, Lilian Díaz, porque cree identificar a quien es la persona que está debajo de la frazada. ¿En serio? Según ella es un abogado que tiene que ver con esta causa y que mañana Berges va a recibir este video, justamente el video de intrusos, con justamente la identificación por parte de la madre de Lilian Díaz, que es la muerta, digamos, que tiene esta causa. O sea que se puede identificar al hombre debajo de la frazada, después búscamelo, el hombre debajo de la frazada, porque ¿qué se cree? Que debajo de la frazada, o como se dice en el campo, debajo del poncho llevaba algo. Quiere decir que algo faltaba en ese depósito de Ciudadela. Pero te decía, lo único que faltaba para psicóloga científica. ¿Qué es esto? La verdad, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? Porque son y veinte, quieren ir a un corte y volvemos con... Dale, vamos. Porque quiero hablar mucho con Alejandro, porque él también tiene títulos. ¿Saben que lo que hizo él? Recorrió el camino de una rímo, lo pongo un nombre. Fue un montón de congresos, un montón de escuelas, se presentó y tiene un montón de títulos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, llamando por teléfono, como un polínico. No. Ahí estamos viendo, dice, nos acaba de llamar Arce Ageo, que la familia de Lilian Díaz estaría en condiciones de reconocer al hombre debajo de la frazada. ¿Quién es el hombre debajo de la frazada? Dicen reconocer a un abogado. ¿Quién es ese hombre? Bueno, la justicia está pidiendo este video. Y obviamente el video va para la justicia. Arce Ageo, en este caso, está pidiendo esta parte del video. Parece que reconocerían al hombre debajo de ese poncho. No es Mercedes Sosa, no es Horacio Guaraní. ¿Quién será? En un ratito te lo vamos a contar. ¿Algo más, aventura? Sí, no, le digo a la gente que llama por teléfono para poner en boca de uno lo que ellos quieren expresar. Acá es con nombre y apellido. El que pone la cara, el que dice cosas y quiere tener pruebas, es con nombre y apellido. A esconderse no. Igual quiero decir algo, muchachos, para presentar pruebas, la justicia. Acá no, acá no vamos a decidir la libertad ni el presidio de nadie. Les quiero decir eso por la duda. Así que vayan a la justicia si están un poco enojados. Vamos a ver el video. Increíblemente, nosotros obviamente nunca pudiésemos reconocido a quién podía estar debajo de esa frazada, te podrías imaginar. Tiene que tener una vista muy buena. Parece que la familia Lilian Díaz lo reconoció, llamó Arce Ageo. Mañana van a presentar este video ante la justicia. Efectivamente es un abogado. Lo tengo en línea. Le ponemos todo frazada. Ah, lo están tomando ahora. Porque no sabemos cómo se llama. En realidad sabemos, pero pidió, no se ha identificado. Reserva. Y vamos a mantenerlo. Vamos a mantener esta reserva. Y quiero decir, pero es un abogado efectivamente. Ahora vamos a estar en un segundo hablando con él. ¿Lo tengo ya? A ver, doctor. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Real. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted es el que está debajo de esta frazada? ¿Usted está viendo las imágenes? Sí, Real. Quería aclararle algo antes. Su programa, ¿cómo es que se llama? A ver, no sé por qué. No, yo lo sé, pero me gustaría que usted me lo aclare. Si es intruso solo o intrusos en la noche. ¿Por qué? ¿Para mandar la carta de documento, doctor? No, 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 no. Por eso no. Ah, no. Porque mándela mi nombre o cualquier cosa. No, ¿sabe qué? Porque conté en el diccionario que intruso es la persona que se introduce en un lugar sin derecho. Bueno, me alegra que sepa leer, doctor. No, no, no. Me alegra mucho que agarre los libros, doctor. Le voy a decir algo. Agarre los libros, ya que veo que es tan canchero. Porque mañana lo van a llamar de tribunales, doctor Frazada. Sí, ¿cómo no? Y va a tener que explicar qué hace allí con una frazada y saliendo de ese local que fue allanado horas después. Agarre el diccionario, agarre el diccionario porque intrusos le cabe perfectamente a usted, doctor. Sí. ¿Y voy a hablar usted o voy a hablar usted toda la noche? Voy a hablar yo toda la noche para mi programa, doctor. Bueno, perfecto. ¿Ok? A mí lo que no me gusta es que encima, a mí, doctor, lo que no me gusta, que todavía que le respetamos lo que pide, que es una ridiculez, no identificarse. Sería bueno que diga cómo se llama. No, no, no. A ver, diga cómo se llama, doctor. Mi nombre, ¿cómo es? Sí, su nombre. No, por ahora yo no le voy a decir mi nombre. Yo quisiera que me llame el doctor Vergés, no tengo ningún problema. Entonces, pero perdón, no se identifica, yo me estoy identificando, ¿sabe cómo me llamo? Me estoy poniendo acá. Arranca diciendo, agarre el diccionario, agarre el diccionario. Se llama Hernán y no se identificó por su apellido. ¿Cómo? La persona que me llamó en su programa se llama Hernán, pero no me dijo el apellido. Perdón, llamó usted, doctor. No, me llamaron ustedes ahora, a un teléfono. Pero si usted pidió que nos llamáramos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Doctor, buenas noches, gracias, mucho gusto. De nada, es, por favor. Estamos locos. Doctor Frazada, no vaya a ver, primero. Vaya a un médico. En serio, esto, esto, es grave el caso, es de, es de, no es de Frazada, es de chaleco esto. Póngase un chaleco, doctor. No voy a dar, no sé el nombre, obviamente, pero no lo voy a dar, ni lo voy a dar. Agarra el diccionario y busque bajo la letra M, abogados que empiezan con M. Si estuviésemos feliz domingo, le diría ya, y usted diría domingo, porque pasaría de largo. Se llama doctor M, vamos a llamarlo así. Pero bueno, ahí está. No, la cosa fue así, en el corte lo llamó a Luis. Habló con Ventura. Volvió a llamar y dijo, quiero salir al aire. Bien, obviamente, nosotros se lo pasamos a, eh, producción. A Joyle, vos lo recibiste, tu apellido es Joyle, con H, doctor, le digo, porque se va a mandar carto de documento. Oye. Gustavo no. ¿Con I latina o con Y? No la paga esa renta, sí. Pero mándemelo a mí, no problema, mándemelo a mí. Digo yo, ¿qué pasa con la causa de Rimo, los que se vuelven todos locos? Agarra diciendo, intruso quiere decir tal cosa, sí, ya sé que quiere decir tal cosa, doctor. Pero intruso era usted que estaba ahí. Así que vamos, vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir viendo y escuchando, porque el caso Rimo lo veo que tiene un montón de aristas, ¿eh? Ahora, por ahí me voy a dar eso. Ventura, cambia el número de teléfono, dejate de joder. Bueno, ¿a dónde vamos? ¡Ah! Pará, pará, miren esto, ¿eh? A ver, ¿podemos levantar cada uno? Miren, todos tenemos título. Miren bien esto, ¿eh? Mostrá, mostrá a todos, dire. No mostré el mío nada más, no mostré. Mostrarnos a todos, todos tenemos un título. Mirá, Connie tiene el suyo, ¿eh? Ahí está, Polino tiene el suyo, yo tengo el mío, Ventura tiene el suyo. Todos tenemos un diploma, ¿eh? Para que cuando llegue Navidad y tu hijo te diga, ¿qué me trajiste, Papá Noel? Un diploma. Por ejemplo, yo tengo integración psicosomática, ¿eh? Acá está, miembro titular y relator. ¿Vos, Connie, qué tenés? Yo soy miembro titular de las Jornadas Científicas Interdisciplinarias para los Distintos Caminos para Enriquecimiento del Ser. Ahí está, vos, Polino. Yo soy orador, colegiado y me lo otorgó el Instituto Americano de Parapsicología, así que, ¿qué va a pasar? Ventura. Soy parapsicólogo en el primer congreso argentino para justamente la ciencia. Ahí está. Justamente. Como ves, todos somos... Total y absolutamente. Le digo al doctor Frazada, la próxima vez me dice licenciado, ¿ok? Bueno. Para empezar. ¿Cómo se consigue esto? Es tan fácil. Alejandro Borgo, ¿es tan fácil conseguir un título? Sí, sí. Vamos, nos presentamos. Es súper fácil. Pero yo quería aclarar que lo que dijo Marta Murcia, la que fueron entrevistadas, la que era directora, es que, bueno, en tantos cientos, una... No. ¿Cómo sabe que los otros cientos no hicieron lo mismo? Anda a preguntar. ¿Verdad? Entonces, el caso del ritmo tuvo esa trascendencia, un poco por ello, un poco por soldado, lo que fuera, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que en este momento hay mucha gente haciendo lo mismo que Rímolo. Entonces, la cosa es muy simple. Vos te vas a hacer un curso en cualquier instituto, en cualquier fundación, entre comillas. Obvio. Y que muchas tienen el aval, entre comillas, del ministerio. Porque, claro, vos te inscribís en Inspección General de Justicia, como asociación civil. Presentás un estatuto, listo, ya está. Ya está, teniendo el premio. Después empiezas a dar curso. Entonces, lo que haces es cobrar una determinada cantidad y al que va le das un diploma. Ahora, este diploma, o aquel, o cualquiera, yo lo pongo así en la pared de mi casa. ¿A quién va a dar la letrita chiquita que es de concurrente a un congreso? Y le pones una foto con un famoso, chao. Bueno, ahora, ¿cuál es la estrategia? Muchas de estas fundaciones e institutos organizan eventos y entregan premios. Por ejemplo, el premio Humanidad 2004 para Jorge Real, por ejemplo. ¿No? O para, qué sé yo, para cualquiera. Doctor Frazada. Invitan artistas, invitan a escritores, invitan a periodistas, invitan a un montón de personas. Y la gente, como es propensa a que le guste recibir premios, porque quiere que la aplaudan, quiere que la reconozcan y demás, va. Entonces, ¿con eso qué obtienen? Obtienen el aval de, mira quién fue a recibir el premio de esta institución. O mira quién fue a tal lugar. Entonces, con eso, obtienen lo que se llama el reconocimiento social. Vos lo ves por la tele, le están dando el premio. Alejandro, esto es importante lo que estoy diciendo. Si Rímolo no hubiese tenido la publicidad de Soldán, hubiese sido tanta gente. Digo, Soldán, por ahí sin querer, ¿le dio un aval importante a Giselle? Hablando de ella todo el tiempo. No estoy hablando jurídicamente, estoy hablando desde el punto de vista de... Mira, sí, pero no exime de responsabilidad ni a uno ni a otro. Porque en este momento yo te puedo hablar, y lo podés ver en cualquier canal, en cualquier canal de Cali y de aire también, y vas a ver que hay muchos conductores que le dan aval a personas que no tienen título, que están atendiendo gente, que están atendiendo problemas de salud, sobre todo, que ahí viene el problema, fíjate lo que pasó en este caso. Y todos con títulos, terapeuta floral, parapsicología científica, diagnóstico por el iris, bueno, en fin, una serie de cosas que no hace falta nunca. Puedes ir a un curso, ¿verdad? Que ir a un curso, te daban ya para poner piedra, una cosa rápida, ¿era? En la Fundación Argentina de Parapsicología, acá tengo varios folletos, hacían un curso a distancia y te daban el título de orientador parapsicológico. A distancia. Por correo. Por correo. Por correo. 800 pesos costaba el curso. 800 mandos, y me van a ganar el título por correo. Entonces, un día estoy viendo la televisión y veo que hay un doctor en medicina, que dice oncólogo, y que vende la cajita de materializar deseos. Ay, se cura, se no cura nunca. Se cura bárbaro. Esto yo lo había presentado en Diabé, ¿te acordás? Sí, tenés razón. Bueno, entonces, empecé a averiguar, porque el problema es la falta de control y la prevención. Entonces, llamo al doctor Antoniak en una institución y digo, a ver, esta persona, el doctor Gratner, es médico y quiero saber si es oncólogo, porque está promocionando la teleterapia y prontamente se va a organizar en el hotel tal un congreso sobre piedras que curan. Y esta persona dice que el sida y el cáncer se curan con esta cajita. Quiero saberlo. Bueno, resulta que esta persona es médico, pero no era oncólogo. Entonces, a través de llamados y faxes y todo, una investigación de un ciudadano particular. O sea, yo no soy ninguna autoridad. Lo hice, bueno, le dijeron que no se presente más como oncólogo. Ahora, hicieron las jornadas. Yo fui a las jornadas. Me quisieron echar de las jornadas. No pudieron, yo pagué lo mío. Y te puedo asegurar que me dieron otro título como estos que traje acá. ¿Etro más? ¿Cuántos títulos tenés? Y qué sé si yo tengo como más de 20. Más de 20. Casi como la rimo lo es, ¿eh? La rimo. Me quisieron echar cuando se dieron cuenta que yo era una persona crítica de estas cosas y había pagado mi arancel. Y por un poquito más, vos pagabas 200 mangos, te llevabas a tu casa, a la cajita y empezabas a atender gente. No. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo quiero alertar. La falta de prevención y la falta de control. ¿A vos te parece que no haya organismos, que no haya organismos de salud que puedan controlar que un loco, un demente o cualquier persona, por más que tenga la fe y que crea, esté atendiendo y empiece a recetar cualquier cosa? Alejandro, y tenés razón. Por eso lo trajimos a Alejandro también. Ahora vamos a seguir con el tema. Esperame, me tengo que ir a un corte y quiero hablar... La verdad, el doctor Frazada fue fuerte para mí. Fue, estamos vivos. El doctor, estamos vivos, por la duda, te digo, menos cuartos son, ¿eh? No estaba arreglado, nada. Bueno. Ahí está, la justicia pidió el video del doctor Frazada. Muy bien. La verdad que yo creí que lo había visto todo. No, no, todavía no viste nada. No, 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 pará. Todavía falta en 15 minutos programa, ¿eh? Agarrá, tiró a un amigo mío que se llama Juan Cruz y le voy a decir, tenías razón lo que hablamos hoy al mediodía. Ahora quiero mento, te aviso. Esto ya, ya está, no quiero saber nada. El doctor Frazada. Ya sabés, ¿eh? Lo podés llamar para el invierno, bueno. Bueno, en el verano no te lo recomiendo mucho, no te caes en calor. Dale, corte y enseguida volvemos, dale. Ay, Dios mío, Dios mío. Un programa en vivo, yo siempre te digo, programa en vivo, periodístico, te podés encontrar con cualquier cosa. Yo me crucé con el doctor Frazada, estoy tenso. Don Peche, una pregunta, ¿cómo sabés de los actores italianos? Nino, ¿cómo? Nino, ¿qué? Manfred. Nino Manfredi, ahí está, Nino Manfredi, porque estamos haciendo los crucigramas. Estaba diciendo lo que consiguió, me dijo Nino Manfredi. Ahora soy italiano, de ojos celestes, Nino Manfredi, ahí está. No, porque me quedé con la claringuilla. ¿Qué tenés que ver? No, estaba haciendo la claringuilla y yo tardo, ahorranco la mañana y te preguntaba, doctor. Me voy al móvil de Ramos Mejía, está internada Giselle Rímolo. Le encontramos un nuevo abogado, el doctor Frazada. Pero hoy está Adriana. Adriana, ¿alguna novedad al respecto allí en el hospital? No, Jorge, hasta el momento no ha ingresado ni se ha retirado nadie de este hospital, por lo que suponemos que el doctor Juan Gainedu efectivamente va a pasar toda la noche al lado de Mónica Giselle Rímolo. Por otro lado, te cuento que los abogados de Giselle y también el doctor Juan Gainedu están solicitando al juez Mariano Bergez el traslado lo antes posible de Giselle hacia la clínica Acasuso, donde allí ella estaría internada varios días. Están esperando la respuesta del juez para así poder trasladarla a Giselle. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Pero vos tenés información al respecto, ¿no? Sí, el tema es que hoy en horario de la tarde quien iba a ir a visitarla, finalmente no lo hizo, fue Silvia Zuller, que en algún momento fue enemiga o rival de Giselle Rímolo y llamaba la atención el hecho que se hiciera presente. Finalmente no lo hizo. El juez Bergez finalmente va a ser quien dé el comunicado mañana con respecto al estado de salud de Giselle, pero vía judicial. Lo que entonces abre un cono de sospecha con respecto a por qué no lo hace el hospital si hay un tema pura y exclusivamente de salud. Y evidentemente debe haber un tema judicial detrás que bien podría ser el tema de la agresión carcelaria. Sí, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Claro, no. Bueno, ahí lo tenés. Entonces mañana nos vamos a enterar. El estado de salud por el juzgado del doctor Bergez y obviamente vamos a estar ahí, ¿eh? Este es el doctor. Lo escuchás, tiene voz. Ya tiene una voz, la escuchamos. Mañana seguramente el juez Bergez va a tener este video. A ver si Ajero va a estar pidiendo identificar a este hombre. Está enojado, es de loco. El tipo está en el video con una frazada, saliendo a un lugar que iba a ser allá, ¿no? Y él se enoja. Es de loco. No vive ahí, ¿no? No, me lejos. No, no. Por la parte. ¿Quién es el doctor Frazada? Mañana te vamos a contar absolutamente todo el doctor Frazada. De todas maneras, ya este video obviamente está a disposición de la justicia, ¿eh? Como estamos todos nosotros siempre, todos los días a disposición de la justicia. Ay, Dios mío, algunos se hacen los sordos. Yo por suerte todos los días agarro yadir para escuchar a los doctores Frazadas, ¿eh? Acordate, si te quedás sordo por ahí, porque se te forman tapones de cera en los oídos, ¿qué te impide oír con normalidad? Por eso te recomiendo, Yadir, que es una manera segura y efectiva de remover el serumen de los oídos suavemente y sin lastimarte. Tenés que ponerte 5 o 10 gotitas de Yadir en cada oído y luego de un ratito limpiás con agua tibia. Si te queda alguna duda, hablálo con tu médico que seguramente te lo va a recomendar. Yadir se vende en farmacias como todo medicamento de confianza. Nos vamos rapidito al corte, dale. Todavía queda más, ¿eh? Todavía te podemos sorprender, dale. La justicia pidió el video. El abogado, el doctor Frazadas, nos llamó y volvió a llamar ahora agradeciendo. Dígame dónde está la cámara de Tineni, ya. Dígame la verdad. Este programa no está saliendo al aire. Sí, es en serio. Esto es realidad. Usted en su casa está viendo un partido de fútbol y yo estoy como un tarado acá gritando y no estoy saliendo al aire. Cuando salga Tineni me voy a ver como un salame, ¿no? Me voy a ganar una procesadora, una cosa de esas. ¿Está bien? Sigan jodiendo conmigo. ¡Qué sigan jodiendo conmigo, eh! Ahora me enojé y termino el programa. ¡No! Alejandro, gracias. Te voy a volver a invitar porque quiero material de esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero que estos chantas los corramos. Te agradezco. Bueno. Con togas. Sí, togas había. No hubo había. Sí, uno de ahí salió. Un toga de ahí salió. Un toga salió de ahí, sí. Y fuimos... A ver, porque mirá la cantidad. Alejandro Borgo, quiero que vea... Mirá, perdóname, mirá, mirá. Son todos, todos estos son todos títulos, mirá. Todos títulos, todos títulos, todos títulos, todos títulos. Te vamos a contar cómo los consigue, cómo se consigue, de qué manera y cómo podés currar a la gente. Y cómo por ahí currando podés llegar a meterte en un problema. Pero es para... Dicen que es para psicóloga. Tenemos el título, quiero que veas el informe y quiero que veas a quien le dio el título y el lugar donde estudió. Faltaban los conejitos nada más, mirá. Doctora en psicología, doctora en homeopatía, homeópata, licenciada en terapia central. Todavía forman, faltaban un montón de cosas. Esto maravilloso, esto para mí fue... Yo no podía creer. La verdad, este diploma espectacular de nuestra amiga Giselle Rimor, para psicóloga. Acá la tenés. Era lo que faltaba. Hay firmas, todo. En el 94, una escuela de Lanús, Ventura, de tu barrio, ahí. La calle de Uncativo, si no me equivoco. Ahí está. Ahora te vamos a mandar el informe, porque estuvimos investigando. Fuimos hasta la escuela y quisimos saber si era una universidad, cuántos bancos tenía, cuántas aulas. Dijimos, debe ser un instituto importante. Yo me imaginaba, qué sé yo, una universidad. La Kennedy. Una cosa así. Sí, con columnas, miles de estudiantes entrando y ya miraban. ...en un costado, cuando venía, casi susurraba. El amor, mirá vos lo que es el amor, ¿eh? ¿Qué habrá sido de la vida de Carolina, no? ¿Quién es? ¿Qué Carolina? La novia, que decía Giselle que dormía con la novia en la casa. Que los rostré juntos. No, Giselle decía... Que le prestaba las camisas, ¿no? ...viene de la casa de la novia, Carolina. Bueno, Carolina ya no está. Carolina ya no está, lamentablemente. Ahí ves al doctor... Ahora una manga de caradura, una manga de caradura. Porque venían acá, hacían un show, un teatro. Y todavía falta, pará. ...y mano. Le faltaba un solo... Esto es totalmente cierto. ¿Saben qué era también Giselle Rímolo? ¡No! 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 En noviembre de 1994, Giselle Rímolo se recibió de doctora en parapsicología científica en el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de Estudios Superiores. Ahora, ¿qué recuerdos dejó la alumna Giselle? Por primera vez en exclusiva, Marta Murcia, exdirectora del centro, rompió el silencio. Para empezar, la escuela ya no existe. ¿Por qué dice que la arruinó la vida usted y murió su marido por culpa de... Es justo, imagínese, me llaman de los tribunales... ¿Y usted declara como qué? Y nada, salí sobreseguida, tuve que poner... ...terapeuta floral, digitoculturista o digitocultura, ideóloga. Y me faltan dos más, que no me acuerdo de acuerdo. En poco tiempo, Giselle obtuvo más títulos que River y Boca en la última década. Mónica Rímolo, doctora en psicología clínica. Mónica Rímolo, doctora en homeopatía. Pero como si todo esto fuera poco, una vez más, intrusos, encontró un nuevo documento. Faltaba algo también en el caso Rímolo, homeópata, no sé, sabía de medicina natural, no sé qué cosa. Faltaba un título, y esto es verdad, y lo tengo en mi...